El arte del cosplay, palabra que nace de la expresión custom play, que se traduce como juego de disfraz, ser por un día aquel superhéroe o personaje de ficción que admiran, fue posible en la Comic Con Experience de Brasil. Estas personas, consideradas por muchos como artistas, son los protagonistas de cualquier evento de cómics. Los cosplayers encarnan a alienígenas, superhéroes de Marvel y DC, personajes de Disney, princesas, brujas, villanos, personajes de Star Wars y de Harry Potter, protagonistas de videojuegos y libros, con quienes se puede convivir y tomar miles de fotos. Se pueden gastar desde 100 hasta miles de dólares en el disfraz. Los materiales son diversos, desde cartón, foamy y tela. Sin embargo, lo más complicado, dicen, es el maquillaje, en el cual invierten mínimo una hora dependiendo del personaje. Su pasión es contagiosa, motivo por el cual siempre están acompañados de algún familiar o amigo. Durante la Comic Con Experience de Brasil 2018, estuvo presente Bruno Antonucci, quien montó un pequeño estudio para completar la utopía de los cosplayers. Con información e imágenes de Rocío Guzmán Enviada, Notimex.